Ok hermano y hermana, ya estamos aquí gracias a Yeshua y pues hay un clima poderoso, benigno, pero también si hay truenos y nieve también es un clima benigno porque pues todo anuncia la obra de Dios, los juicios de Dios y nosotros sabemos por revelación, porque ya no creemos, ahora sabemos todo inició con una creencia, pero de la creencia fuimos pasando por la gracia fuimos llevados ya a la gnosis, al conocimiento, ahora la verdadera gnosis con G pues no produce orgullo, verdad hermano y estás tomando fieras hermano como por ejemplo la lujuria, porque el terrible tizón de muerte es la lujuria y bueno hermano, pues gracias a Yeshua, hoy hay gran paquetín gran banquetín y pues eso es todo hermano, eso es todo el banquetín también, pues comeremos algo más adelantito y vamos ya para empezar hermano y hermana a segundo libro de crónicas 32 del 27 al 36 bueno hermano, pues lo más importante es no olvidar ciertas cosas, parte de la revelación estamos vivos de milagro, en cuestión de juicio o hablando de juicio esto es importantísimo, no olvidar que estamos vivos de milagro pero también hay otras cosas que tenemos que no olvidar es decir, que está recordando de donde fuimos sacados porque hace no mucho hermano, éramos esclavos peleles de Satanás de nuestras propias pasiones hermano y hermana dentro de estas cosas que no hay que olvidar parte de la revelación de Dios que ha revelado Dios su amor, su justicia, su nombre, su poder y hermano y hermana parte de mantenernos firmes en la fe es no olvidar, te decía, de donde nos han sacado porque eso también va a producir una constante acción de gracias verdad hermano, la persona que no olvida pues puede dar gracias y la gratitud es más que aprobada para Dios aún las gracias de los cainitas Dios escucha o sea, porque hay cainitas que le dan gracias a Dios pero no por eso se van a arrepentir porque muchos creen en Dios pero no en un Dios que llame a la conversión y al arrepentimiento los dioses paganos no exigían tal cosa verdad hermano aunque no hay ni un solo Dios aparte de Yeshúa solo Yeshúa entonces vamos a ver el segundo libro de Crónicas 32 breves versículos acerca de Ezequías lo recordamos porque así lo declara la Biblia que este fue un buen rey ¿por qué fue un buen rey? hizo lo recto delante de Dios y Yeshúa fue sumamente misericordioso y bondadoso con este rey Ezequías el cual era como tú y yo polvo y miseria y en este pero supo anular a su hombre viejo sí hermano pero además de que supo domar a su hombre viejo pues hizo cosas que como rey de Israel eran muy importantes que fue hermano pues llevar a la a la muchedumbre al pueblo a la adoración a Dios el culto en el templo y sabemos que también hizo un gran estanque para llevar las aguas que estaban pues muy cerca de Jerusalén hasta Jerusalén el famoso estanque de Ezequías este Ezequías aquí lo vamos a ver hermano aunque no lo dice este texto pero sí lo dice en segundo libro de Reyes 20 ah porque esta es la correspondencia con lo que estamos leyendo segundo libro de Reyes 20 y Isaías 39 es en segundo libro de Reyes 20 donde se cuenta que Ezequías recibió a los mensajeros del rey Merodac Baladán este rey babilonio Merodac Baladán había enviado mensajeros a Ezequías el cual había caído enfermo también es otra cosa que recordamos de Ezequías Isaías hermano el profeta en turno en el tiempo coetaño a Ezequías pues hermano le llevó el mensaje a Ezequías de que por haberse humillado su enfermedad sanaría y se le añadirían años de vida hermano y hablando de años de vida añadidos pues que mejor que una vida eterna a una vida longeva debemos de pues poner las cosas en su justo nivel ¿verdad? ¿tú que prefieres? ¿vida larga? o vida eterna no y menos vida larga viviendo en el parque cuate Eduardo no ya me fui a una suite y hermano así es ya tengo mi departamento en la zona rosa pues hermano y hermana te decía este hombre Ezequías recibió a los mensajeros de Merodac Baladal y cometió la indiscreción la imprudencia ¿de qué? demostrarle a los mensajeros a los gentiles a los paganos todos los tesoros y el templo porque tuvo miedo bueno ya estamos segundo de crónicas hermano para luego ya orar y pedir que nos ayude Dios este día ¿verdad santos? necesitamos más que un trabajito hermano el trabajo no salva ahora tú dices una familia voy a ser una familia hermano esto es serio bueno pues segundo libro de crónicas del 32 o sea capítulo 32 del 27 al 33 vamos a leerlo rápido hermano para no pues quitarle el tiempo a los deuterocanónicos que es ahorita pues lo que nos tiene pues ocupados hermano aquí también vamos a ver la muerte de Ezequías vamos enfermedad de Ezequías perdón Ezequías recibe a los enviados de Babilonia y fíjate la incongruencia porque aquí ponen este titulillo ¿verdad? pero aquí no se menciona nada de eso tienes que ir a la correspondencia que te mencioné para leer ese pasaje cuando Ezequías le abrió pues a los enviados de Merodac Baladán todo el templo todos los tesoros pero bueno ya pusimos las cosas en perspectiva y dice así lo vamos a espiritualizar también y tuvo Ezequías riquezas y gloria lo que más queremos los seres humanos ah pero ahora ya sabemos que es verdadera riqueza que es verdadera gloria y que es vanagloria toda gloria humana es vanagloria ok Ezequías literalmente riquezas pero tú mayor riqueza claro que Ezequías tenía también riqueza espiritual estaba el Dios bendito de Israel con él pero este como rey además se le dio riquezas porque además sabía administrarlas sabía pues que no eran de él no solamente que no eran de él sabía hermano utilizar el dinero para darle la gloria a Dios y no precisamente poniendo comedores públicos ni dormitorios hermano entonces hermano y muchas en gran manera y adquirió tesoros de plata y oro piedras preciosas que espiritualmente hablando esas piedras preciosas son así es cada miembro hombre y mujer de la iglesia piedras preciosas piedras vivas que estamos siendo edificados de acuerdo a primera de Pedro capítulo 1 sobre la piedra angular esa misma piedra que fue rechazada ¿por quién? sí por el pueblo de Israel por los edificadores pero nada más Israel lo rechaza no también nuestra criatura vieja lo rechaza fíjate hasta dónde llega esto y esto hermano entonces nos lleva a comprender con paciencia la negativa de los demás porque dentro de nosotros está este monstruo al cual por gracia estamos domando que aborrece esta palabra abomina esta palabra y hermano perfumes hablando de perfumes aroma la iglesia ¿verdad? debe de desprender aroma ¿cuál aroma hermano? ¿lavanda? ¿o vainilla? ¿o qué? ¿qué tipo de aroma? así es grato perfume de olor sacrificio vivo santo y agradable así es hermano escudos ¿cuál es el escudo? la fe la fe así está escrito en Efesios 6 la armadura de Dios y el espíritu de la palabra ese es el escudo con el cual hermano pues echamos afuera los dardos encendidos de Satanás que hoy ahorita quiere que estemos enojados irritados amargados preocupados afanados y no le vamos a permitir en el nombre de Yeshua hermano gracias a Jesús hermano y además toda clase de joyas deseables pues sí ¿verdad? finalmente joyas piedras preciosas remite a dinero el ídolo mayor el Dios de este mundo pero mayor que todo el oro y que la plata y las piedras preciosas dice el libro de proverbios en diferentes capítulos es el temor a Dios es la sabiduría a Dios verdadero joya es el temor a Dios quien tiene temor a Dios tiene el Espíritu Santo a lo mejor no tiene la plenitud del Espíritu Santo puede llegar a la plenitud a la llenura pero todo comienza como dice la Biblia principio de la sabiduría el temor a Dios también Job 28 lo declara y bueno hermano nada más de acordarme de las palabras de Eliú que tremendo ¿verdad? que sabiduría pues nada más y nada menos que la de Yeshua y toda clase de joyas deseables los deseos los deseos nos van a matar hermano si los seguimos llevando a la práctica entonces hermano hagamos la voluntad de Dios así mismo Ezequías hizo depósitos bodegas o albacenes lo que quieras para las rentas del grano del vino del aceite tú sabes hermano vino y aceite son símbolo del Espíritu Santo y de la palabra que es lo mismo ¿verdad? si la palabra es el Espíritu Santo pues entonces ambas cosas son vino y aceite en símbolo y además establos para toda clase de bestias cuidaba a los animales amaba a los animales no cualquier gobernante quiere a los animales los animales hermano están vistos como hermano pues sí hermano eso lo dice la escritura entonces hermano vemos que también Ezequías se preocupaba por las bestias por los animales y bueno pues vale la pena decir que sin Yeshua somos semejantes a las bestias por no decir peores que las bestias y apriscos para los ganados hermano perfecto hermano ¿cuál es nuestro aprisco? pues Yeshua la palabra ¿verdad hermano? ese es el abrevadero perfecto adquirió también ciudades tuvo largo reinado y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia hermano todo esto se lo dio Dios a este rey de Israel y porque Dios le había dado muchas riquezas y Dios te quiere dar muchas riquezas te quiere dar mucha paciencia mucha bondad mucha mansedumbre mucho gozo mucha alegría mucha esperanza de vida eterna mucho dominio propio para ya no hablar lo que no conviene y de lo que nos arrepentimos diez minutos más tarde y mucho amor hermano entonces tú escoge ¿quieres riquezas terrenales o espirituales? en cuanto a lo terrenal lo volvemos a decir Dios tiene el cuidado de sus ovejas y no lo va a faltar absolutamente nada va a faltar todo pasa para algo bueno perfecto hermano porque Dios le había dado muchas riquezas este de sequías cubrió los manantiales de Guijón la de arriba presumimos entonces que había una una Guijón baja y una de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David esto es a Jerusalén este es el estanque famoso de sequías que pues hermano todavía hay ciertos vestigios hoy por hoy en Jerusalén y que si vas y los escudriñas y les tomas fotos absolutamente nada va a pasar en tu vida espiritual ¿verdad? porque vayas a recorrer los lugares santos por donde estuvo el bendito Salvador eso no va a cambiar tu vida pero si va a cambiar tu vida si te dejas cambiar por Yeshua y empiezas a buscarlo hermano ¿cómo buscamos a Dios? estudio y oración no nada más estudio no no nada más oración estudio y oración yo personalmente antepongo el estudio a la oración porque para que una oración sea fuerte y poderosa robusta pues se necesita hermano la doctrina y esa la aprendemos directamente del Señor en el estudio que el Señor nos da todos los días ok hermano y hermana entonces hermano y dice y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo fue prosperado amén ya sabes que la palabra prosperidad hermano se maneja mucho en la iglesia apóstata y en las religiones en general no tanto en el catolicismo ¿verdad? en el catolicismo más bien vemos una exaltación a la culpa y al sufrimiento ¿verdad? y a la pobreza pero en el resto de la iglesia apóstata vemos el discurso demoniaco de el evangelio de la prosperidad y esta palabra prosperidad para nosotros únicamente tiene que ver con lo espiritual ¿verdad? si no quieres pues puedes ir a buscar prosperidad aunque no vas a encontrar más que pura miseria vas a encontrar en el mundo porque la sabría no está en el mundo ok hermano y aquí está digamos la nota roja de Ezequías por esta imprudencia de haberle mostrado a los mensajeros de Merodac Baladán todas las cosas por miedo y porque estos venían con con regalos y además no olvides que cuando Ezequías recibió a los enviados de este hombre estaba enfermo estaba debilitado entonces hermano también hay que entender eso ¿verdad? más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país y sobre todo que estaba enfermo Dios lo dejó para probarle esto es muy importante otra vez la verdad inequívoca de que Dios prueba a sus hijos y a sus hijas y esto para bendición de nosotros lo dejó para probarle para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón o sea entonces vemos que Ezequías todavía no había llegado al grado de perfección al que tenía que llegar y le faltaba todavía esa prueba por vivir para que conociera realmente que el corazón humano hermano y hermana no es bueno como dice este mundo y hermano al contrario es perverso es engañoso entonces hermano pues también tú y yo tendremos todavía mientras estemos en este cuerpo que ser probados no olvides que nadie es probado más allá de las fuerzas que el Dios mismo nos da y que todo es para pues bendición nuestra para crecimiento para edificación y bueno finalmente la muerte de Ezequías los demás hechos de Ezequías o las obras de Dios en Ezequías y sus misericordias las misericordias que Dios mostró por medio de este rey porque no era la misericordia de Ezequías ni la tuya ni la mía y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías ya te dije la correspondencia 39 también 38 en el libro de los reyes también ya te di la referencia de Judá y de Israel y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar tuvo grandes funerales más prominente de los sepulcros de los descendientes de David sepulcro para reyes ¿verdad hermano? pues muy grande pero a la vez ¿y eso qué? porque más grandes que muchos de los reyes de Israel han muerto hermano en la calle ahí tirados y recordamos a Fernando por ejemplo y a muchos otros Chucho Bravo y durmió Ezequías con sus padres sabes bien hermano que no hay eso de ir a dormir para los hijos y las hijas de Dios es un traslado directo al tercer cielo y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén y reinó en su lugar Manasés su hijo que fue muy perverso pero se dice de Manasés que se arrepintió en cambio del hijo de Manasés es decir nieto de Ezequías Amón que reinó dos años pues hermano lo mataron ¿verdad? antes de terminar su reinado vamos a dar gracias Patito Linda bueno padre aquí estamos dándote las gracias por este ejemplo en Ezequías señor pero sobre todo tu ejemplo señor tu manifestación pues señor en carne porque tú fuiste manifestado en carne tú eres Dios y Dios fue manifestado en carne porque era necesario señor que viniese un justo y pues señor al no haber justo o justa señor pues señor tú te presentaste señor ¿para qué? pues para perdón de pecados remisión de pecados por medio de tu sangre preciosa la fe en tu sangre señor da paz contigo da libertad de toda culpa pero también señor pues el aspecto señor importantísimo de la ley señor por cuanto según la ley estamos todos señor bajo condenación y maldición así que también era por eso necesario que tú señor Yeshua Adonai Eloheinu pues vinieras señor como veniste y pues señor haciéndote maldición absorbiste las maldiciones para que nosotros ahora libre señor de toda aquella condenación vivamos en Romanos 8 1 versículo 8 versículo 1 y 2 señor haciendo morir las sobras de la carne señor y revistiéndonos del hombre nuevo señor la criatura nueva tú en nosotros señor echando fuera señor este hombre viejo este monstruo señor que no quiere nada contigo que no quiere nada señor pues señor con la palabra que eres tú quieres solo las cosas del mundo quieres señor solamente señor su propia gloria gracias señor por tu victoria en la cruz gracias señor pedimos por Felipe aquí está también Fidel está aquí pedimos por Daniel Mora que lo vio pedimos por Daniel Mora por José Ladio Cervantes gracias pedimos por él y sus hijos por Bonfilio Trejo y su hermana gracias pedimos también por el hermano Ceballos por Erika y por el hijo del hermano por Giovanni Reyes también grandemente por el hermano García Osorio también pedimos por su bautismo también por Rodolfo Martínez que ahí está por Richie que fue al ministerio pedimos también por Luisito por Alejandra gracias también pedimos por Nacho por Luisito por Rochelle por Germán gracias por Pati por traerla por la señora Aida que no pudo venir hoy encomendamos a ti la vida de la señora Aida señor para que señor proveas más revelación a su alma por el hermano Pedro gracias por haberlo guardado de la caída hace rato pedimos por el hermano Lalo grandemente por Verónica por su sobrina por toda la casa de Lalo por el hermano Ángel Fabiani también su hermano y toda su casa para conversión por el amado Chucho también gracias por traerlo pedimos por él que lo sigas fortaleciendo cuidando protegiendo por el hermano Rafa Márquez muchas gracias por Rafa para que lo sigas señor bendiciendo en los ministerios señor y pues gracias por Delfino pedimos por Delfino grandemente por Lupita Santos pedimos por toda su casa por Miguel Salinas por Socorro por Trinidad pedimos por toda la casa de Miguel por Samuel de la Cruz muchas gracias pedimos que lo sigas señor protegiendo en los ministerios por Alejandra por Adolfo por todos los hermanos y hermanas padre en tu nombre nos encomendamos señor también por Marcela así es señor todos los que señor y las que pues se han apartado han dejado el primer amor habiéndote conocido se ponen en una situación muy vulnerable señor y pedimos por estas personas señor que creen que pueden solo señor porque aquí nadie puede señor el único que puede eres tú señor gracias tu nombre Yeshua amén Jesús amén amén